¿Está ocupada la tumba de la señora o no está ocupada? Está ocupada un nicho de hace bastantes años, está ocupada, por lo que me decía la titular, más de 15 años que está ocupada, el nicho reservado. O sea, ya han reservado, si acaso, han reservado un nicho, pero estaba ocupado hace muchos años. ¿Qué hay? ¿Una confusión, un error administrativo? ¿Qué es lo que sucede? Hubo una confusión administrativa por la carga de datos. Se asignó un lugar a otro, digamos. Un lugar a otra persona que estaba reservado, que nosotros desde que yo entré hace dos años no estábamos reservando un lugar. Porque no me parece lógico que si reserve, si no, nunca vamos a tener... Imaginate que nosotros tenemos unos nichos que son para 12 lugares, que la mitad los reserve, nunca vamos a ir completando. Entonces desde que yo entré hace dos años no se reserve. ¿No se reserva más? No, no se reserva, porque se van ocupando y el que quiere poner juntos los restos se hace el traslado. Se saca y se ubican en una ubicación acorde a la que queda conveniente. Bien, y hablemos primero del tema este de la señora que hace el reclamo de la desaparición del... No se ha desaparecido ningún resto. Los restos están, lo que se rompió fue la tapa que la identificaba. Ah, está bien. Se cayó por la intemperie. Está bien, por el daño climático, digamos. Entonces, no se sabe exactamente dónde está, pero está en el lugar que corresponde. No, no, está ahí, los restos del cajón están ahí. Si ella quiere sacar el cajón y hacer la verificación para saber si ese es el cajón... No habría ningún tipo de problema. No, no habría problema, pero los restos están. Bueno, y ahora sí, el destino final de ese cajón, ¿cuál va a ser? ¿Ese lugar no, porque es el que está reservado? Hay dos situaciones de conflicto. Bien. Un cajón que ella reclama que no está, está. Lo que falta es la identificación que se rompió. La placa, la chapa, la tenemos, se cayó la piel entera. Y el otro que ella reserva, ese está ocupado hace muchos años. Hace más de 15 años que está ocupado. Más de 15 años que está ocupado. O sea, que ese no se puede reservar, digamos. No se puede reservar, pero no sé si lo reservó ella antes que se ocupe o después. O como es el trámite administrativo. O como es el trámite administrativo. Así que lo va a tener que resolver de todas maneras. Yo aclaro, y le aclaro por ahí al comisario que ya tomaron la denuncia, que nosotros el cementerio lo manejamos con los titulares. La señora no es titular de la fosa, no está, por lo tanto, para hacer el reclamo. Por eso no la sentimos en forma. Ah, está bien. Yo le pedí a la señora que el titular haga la nota y haga el reclamo. Para yo poder resolverlo en cuestión. Ella es una simple familiar. Pero cada resto tiene un titular. Ese titular es el que tiene que hacer la formalidad de los reclamos. Está bien. Y que además es el que paga, digamos, la tasa de cementerio. Es el que paga la tasa de cementerio. Bien, entonces, está el camino a resolverse la situación. Esto es lo concreto. Y ahora está en manos de la justicia porque hubo una presentación publicitaria y lo tengo que resolver. Y el abogado de la municipalidad me dirá, por eso yo le pedí la nota, para que no lo resuelvamos nosotros. O sea, tiene que haber una cuestión formal del reclamo y la ubicación.